El precio del petróleo está derrumbándose sostenidamente en una caída de los últimos 13 años. Es la mayor en 13 años. Esto inevitablemente provoca consecuencias en los países exportadores. Con el petróleo cotizando por debajo de los 30 dólares el barril, después de haber estado arriba de los 130 dólares hace menos de dos años, la barrera entre los pronósticos catastróficos y los simplemente moderados se disuelve. Ya no alarma escuchar hablar de un barril a 20 para los próximos meses, como pronostican ya algunas consultoras internacionales, o a 15 dólares, como a su vez proyectan algunos grandes bancos en la Plaza Mundial. No hay muchos más elementos de análisis en unos y otros que repetir, si bajó hasta acá, va a seguir bajando sin el más mínimo rigor analítico. La pregunta, sin embargo, subsiste. ¿Por qué bajó tanto el crudo y hasta dónde va a seguir bajando? Y además, ¿con qué consecuencias? El actual exceso de demanda se sustenta en hechos reales, como la desaceleración de las compras de países que han visto frenado su crecimiento, como la Unión Europea o China. En dicho escenario, Arabia Saudita, principal productor y exportador mundial, en vez de impulsar una reducción de la oferta acompañado de sus socios de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, boicoteó cualquier acción común y mantuvo el abastecimiento normal del mercado. En los hechos, dejó hacer al mercado y que el precio se hundiera. La intención que se le atribuye a los saudíes es querer asfixiar a sus rivales, principalmente a los países productores de petróleo por sistemas no convencionales, Jail Oil, que empezaban a ganar una porción de mercado a instancia de los exportadores tradicionales. El objetivo de Arabia Saudita habría sido proteger así su cuota de mercado. Pero el principal productor de Jail Oil es Estados Unidos, que gracias a este sistema de extracción logró el autoabastecimiento, restándole al mercado mundial un importador fundamental. La paradoja es que, si la baja fue provocada por Arabia Saudita para perjudicarlo, el resultado fue que perjudicó más a los rivales políticos de Estados Unidos que a sí mismo. En primer lugar, Venezuela y Rusia. En consecuencia, Estados Unidos no adoptó ninguna acción para contrarrestar la operación de Arabia, sino que también dejó caer el mercado. Ambas estrategias combinadas habían sido las que dieron como resultado un descenso mucho más brusco que el inicialmente buscado. En el cuadro de situación creado y con un barril debajo de 30 dólares, los perjudicados son muchos más que Venezuela y Rusia. En el último año, consultoras como Wood Mackenzie dan cuenta de por lo menos 68 megaproyectos petroleros parados por efecto de las nuevas condiciones del mercado. En conjunto, representarían una inversión aplazada por 380 mil millones de dólares. Fuera de estos proyectos que fueron al freezer, todas las semanas hay noticias respecto de grandes compañías petroleras que encaran planes de reducción de costos a través de cesantías de personal o recorte de inversiones. Y es que a 30 dólares, la producción de varias regiones dejan de ser rentables. Fuera de estos proyectos petroleros Según datos de la consultora noruega Ristad, el costo de producción de algunos campos británicos en el Mar del Norte puede llegar a 52 dólares por barril. Ello explica los anuncios de cesantías masivas de BP en los primeros días de 2016 que reducirá sus planteles en el Reino Unido. Brasil, que produce principalmente en plataformas instaladas en aguas profundas, tiene un costo promedio de 48 dólares por barril. Aunque en el caso de Petrobras, la caída del precio es un problema adicional y no el principal. La tecnología del fracking le había permitido a Estados Unidos sumar oferta por 4 millones de barriles por día pero a un costo que se presume cercano a los 40 dólares. En el caso de la potencia occidental, tiene dos opciones. Puede seguir produciendo por un tiempo a una pérdida o bien demorar la extracción y mantener el hidrocarburo como reserva futura. Pero este tipo de opciones solo son posibles para economías con fuertes espaldas. No es el caso de Venezuela, que pese a tener un costo promedio de 22 dólares por barril, el sacrificio que le impone la caída del precio es enorme al depender casi exclusivamente de ese recurso. En el otro extremo, entre los países con más bajo costo de producción en el mundo, aparecen México con alrededor de 10 dólares, Kuwait con 8,50 y lógicamente la propia Arabia Saudita, que puede producir a 9,90 dólares el barril, según datos de Ristad Energy que publicó la BBC. Nadie arriesga a cuál puede ser el factor que revierta esta caída, cuyas consecuencias sociales, económicas y políticas son diversas y con saldo, en consecuencia, imprevisibles. Lejos de fortalecerse, la OPEP está a punto de quebrarse. Todos siguen con atención la relación entre Arabia e Irán, ya que en caso de desatarse un conflicto bélico, cambiaría todo el escenario. Por ahora, al contrario, el levantamiento de las sanciones a Irán, tras el acuerdo nuclear, provocó que ese país reingrese al mercado petrolero como fuerte exportador, acentuando el exceso de oferta. El expresidente Hugo Chávez alguna vez dijo que el mundo debía olvidarse de un petróleo barato. Hoy se ubica cerca de los 30 dólares el barril, pensemos que alguna vez tocó los 130 dólares el barril, y algunas consultoras estiman que el precio caerá por debajo de los 20 dólares. ¿Cuánto es el precio correcto para el petróleo? ¿Cuánto tiene que valer? ¿Cuánto es barato el petróleo? Este es un juego, por supuesto, que no habla solamente de la economía, sino fundamentalmente de la política, en un cuadro mundial, de un ajedrez de muchos jugadores, donde algunos necesitan venderlo, otros lo necesitan comprar como Estados Unidos. Y allí se juega. ¿Cuánto hace Estados Unidos para que estos países se caigan? Porque le conviene, además, políticamente, para seguir ejerciendo el dominio de distintas regiones. Raúl. Me hacía acordar una frase de los redondos de Ricota, parecería, ¿no? Todo precio es político, en realidad, porque evidentemente lo que no hay es un precio de mercado único en todo esto. Y fíjense lo que está pasando, es decir, el doble juego de Arabia Saudita, por un lado especulando con perjudicar a sus rivales, uno que aparece como sus rivales en el mercado petrolero es Estados Unidos, justamente alguien que es un aliado político aparentemente incondicional de Arabia Saudita. Es decir, no hay posibilidades de lecturas lineales en esto. No hay posibilidad de entender esto tomando un dato único y decir, bueno, a partir de tal está alineado contra el otro, entonces van a jugar juntos. No, en este caso, no necesariamente. China, que aparece como el país, de alguna forma, con su desaceleración como el provocador de esta caída, en definitiva termina siendo el más beneficiado, porque es el principal importador del mundo y a quien se le abarata notablemente este costo. Y por otra parte, en este juego también se rompen las alianzas, como la alianza del OPEP, aparecen enfrentamientos muy duros entre sí. Estábamos viendo en el otro informe el tema de Irán, Arabia Saudita, que también ahora aparecerán enfrentados también a este tema. Irán aparece ahora en el mercado a través del levantamiento de las sanciones. Desde esta semana empezó a exportar en principio 500.000 barriles diarios, pero seguramente esta cifra va a subir, se podría llegar a cuatro y publicar, llevar a dos millones de barriles, con lo cual esto supuestamente generaría todavía una baja adicional del precio del petróleo. Sí, 500.000 barriles diarios tengo yo. Sí, estas contradicciones son muy interesantes. Arabia Saudita, por ejemplo, que yo comentaba en el bloque anterior, justamente como había crecido su déficit presupuestario, tiene el 90% de su presupuesto depende del petróleo. Por lo tanto, esto que baje el precio del petróleo, como le pasa a Venezuela, como le pasa a Rusia, no es conveniente. Lo que le pasó a Arabia Saudita es que provocó la baja, pero nunca pensó que la baja se iba a ir tan abajo, se iba a aprofundizar tanto. Entonces, terminó siendo víctima de su propia lógica o de su propia política. Y a la inversa, Irán, que parecía ser perjudicado, resultó beneficiado. Y lo que se sabe es que el 30% nomás del presupuesto iraní depende del petróleo, justamente porque fue sancionado durante tanto tiempo y aslado durante tanto tiempo que diversificó su economía. Entonces tiene una economía muy sana, porque solo el 30% de su economía depende del precio del petróleo. Entonces, si baja o sube, por supuesto, no es tan significativo. Hay algo que a mí no me termina de cerrar respecto al tema del precio, Raúl, y es que los saudíes, yo recuerdo haber leído y lo hemos comentado acá hace unos meses, decían que para ellos el precio conveniente para ellos era de 45 dólares el barril. Ahora está mucho más abajo. Y estaba recién leyendo en un diario saudí de hoy, donde hay declaraciones del gerente general o director general de la Saudi Aramco, que dicen, no vamos a cortar la producción para darle lugar a otros. Clara referencia a Irán, lo que estábamos hablando acá de la disputa política, pero también comercial. Y acá dicen que ellos tienen una producción diaria de 10 millones de barriles. ¿Ellos quién? Los saudíes. 10 millones de barriles. Es lo que dice, estoy leyendo acá, un diario saudí, que es en inglés, Arab News, que es tal vez el más importante en inglés, y refleja la voz de la monarquía. Entonces, volvemos al tema. No vamos a cortar producción, pero eso implica que baje. Nosotros hace unos meses decíamos, los saudíes, el precio para nosotros bueno es 45, pero ahora puede desplomarse. O sea, no me termina de cerrar eso. No, seguramente. Esos 10 millones de barriles que expresas, estamos hablando del país que es el principal productor y además el principal exportador de petróleo. Es decir, Estados Unidos tiene una producción semejante, muy aproximada, pero lo consume ese petróleo, no lo lanza el mercado. Entonces, por eso la dependencia, en este caso, de Arabia Saudita del mercado. Nadie, en realidad, puede arriesgar cómo van a ser los próximos pasos de los distintos jugadores que están frente a este tablero. Porque el movimiento de uno implica también la reacción de otro y la consecuencia surge de leer los movimientos de los distintos jugadores. Entonces, hay otro fenómeno notable de todo esto, es que uno hubiera pensado previamente, es decir, anticipadamente, que si hubiera una baja tan importante del precio del petróleo, ustedes ubíquense, año 2014, cuando estaba en 130, llegó a tocar 140 dólares un par de días. Si en ese momento alguien hubiera dicho, ¿qué pasa si el petróleo pasara a valer menos de 40 dólares? Bueno, esto provocaría una reactivación mundial, porque hay una baja, uno de los costos fundamentales de la economía, debería generar un boom en cuanto a la producción. El problema es que esta economía mundial hoy está metida en una recesión de sobreproducción. Entonces, por más que se te abaraten los costos y produzca más, ¿a quién le vas a vender si no hay quien lo consuma? Fíjense el dato que veíamos en el informe. La cantidad de proyectos de inversión vinculados al petróleo que se mandaron a la congeladora por el precio del petróleo. Por ejemplo, Brasil, el empresario Brasil es uno. Claro, estamos hablando de un parate de 380 mil millones de dólares en inversiones. Es decir, el fenómeno, el efecto, es el inverso. Es decir, provocó una mayor recesión esto, en vez de provocar una reactivación de la economía mundial. Por eso es tan complejo este fenómeno, lo que se está dando y tan difícil de pronosticar hacia dónde va. Lo que haga Arabia Saudita, pero también lo que hagan los demás. En este juego tan cruzado. Un último elemento. Recordemos que el tema del petróleo ha provocado muchas guerras. No digo que vaya a venir una guerra ahora, pero cuando Irak invadió Kuwait el 2 de agosto de 1990, uno de los principales argumentos fue que Kuwait había introducido más barriles de petróleo diarios al mercado y que esto desfavorecía a Irak. Porque Saddam Hussein lo había planteado en una reunión pública de los países árabes que acusó a los Kuwaitíes de estar saboteando el petróleo iraquí. Terminó invadiendo. La guerra ya está. Estado Islámico, en Siria, en Irak, en lugares petroleros. No entre estados. No entre estados. Ah, no entre estados. Es otro tipo. Hasta el problema del Estado Islámico, fíjate que ni siquiera detuvo la comercialización del petróleo de las áreas que domina el Estado Islámico. El otro tema es que una guerra hoy es quizás lo que más le convendría a aquellos sectores que se beneficiarían de un aumento del precio del petróleo. Mejor no hablemos de guerras. Qué interesante todo esto, ¿no? Pero yo me quedé pensando en esto de la guerra porque uno piensa de qué modo se decide ir a la guerra. Y en muchas ocasiones, aquellos que dicen vamos, es porque necesitan el aumento de algún precio. ¿Por qué no del petróleo? Claro está, tantas veces ha ocurrido. Pausa, ¿les parece bien? En Visión 7 Internacional, seguimos con mensajes. Y la incógnita, Félix. Exactamente, Rosario. Enrico de Tucumán se comunicó con nosotros. Una pregunta para Raúl de la Torre. Dice que cada vez se entiende menos. El petróleo baja y el combustible sube. ¿Cómo se explica esto? Rulo dice. ¿Qué está hablando? ¿De Argentina? Sí, no. Tendremos que meternos en la política de precios que tiene Argentina para promover la producción sosteniendo un precio del petróleo que está más allá del precio internacional. Será en otro programa. Acabemos la internacional. En la semana se lo explico. Si me escucha la mañana, en la primera mañana. Susana y Julio de Travesía en la provincia de Córdoba. Nuestros queridos amigos Susana y Julio que siempre se comunican con nosotros como no podía ser de otra manera, acertaron la incógnita. Último dato de la incógnita. Atención del programa de hoy porque después de la pausa vamos a deblar de quién se trata. En 1986 nuestro personaje publicó su primer libro. Desde entonces sigue editando sus obras, excepto en un breve periodo en el que se dedica a la actividad académica. También incursiona en el cine. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Allí está la fotografía. 0800-441-777 y 4535-0709. No se vayan porque tras la pausa no solo vamos a develar la incógnita, sino que además tenemos mucha más información, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!